Hola a todos, el día de hoy vamos a aprender cómo mover nodos de la malla que vamos a generar en ANSYS MESHING. Para ello tenemos acá nuestra figura que viene a ser un cubo con un agujero en el centro. Vamos a generar una malla rápidamente para ver qué obtenemos. Seleccionamos Mesh, luego cambiamos la preferencia física de Mechanical por CFD y en este caso vamos a elegir el solver de CFX. Lo seleccionamos y vamos a generar una malla por defecto. Seleccionamos Mesh y acá como puedes apreciar el software ha intentado generar una malla hexaédrica o estructurada en la mayoría de zonas. Sin embargo, si tu zona de interés por ejemplo es simular esta zona del agujero, nosotros podemos mejorar la calidad del mallado. Obviamente en este caso los elementos de malla son bastante grandes. Tú puedes refinar la malla e inclusive utilizar un inflation, pero primero vamos a tratar de mejorar este primer modelo. Nosotros nos dirigimos a Mesh y para poder utilizar esta herramienta que está aquí que dice nodo con el cual yo puedo mover los puntos o los nodos de la malla, tenemos que hacer clic derecho sobre Mesh, insertar y nos dirigimos a la última opción que dice Node Move o mover nodo. Lo seleccionas y habiéndolo seleccionado, ahora sí nos dirigimos aquí a la parte superior donde dice nodo y vamos a elegir los nodos que queremos mover. Por ejemplo, voy a seleccionar este y ahora sí el software me permite mover los nodos. Vamos a generar una pequeña circunferencia o al menos eso vamos a intentar para tener una forma más agraciada de la malla que queremos mejorar. Y esto tiene que ser de forma manual. No va a ser bastante exacto, pero sí nos puede mejorar la precisión en algunas zonas de interés. Con esto nosotros podemos mejorar nuestro mallado y más o menos aproximadamente tenemos esta zona de aquí que formaría un círculo en la zona de nuestro interés. De la misma forma podemos mover cualquier otro nodo de la malla con la finalidad de mejorar la calidad. Quizás algunos de ustedes puedan decir, bueno, en vez de esto puedo aplicar un inflation. Es cierto, lo vamos a hacer. Miro aquí a Mesh, clic derecho, insertar. Vamos a insertar una inflación, selecciono toda la geometría, le doy en aplicar y acá voy a seleccionar la parte interna del hueco. Le doy a aplicar y donde dice Smooth Transition vamos a darle total thickness y acá le voy a dar 0.05 de espesor de refinamiento de malla en esa zona de la pared. Luego le doy en Generar y habiendo hecho esto obtenemos una malla no estructurada. Esta malla también la podemos mejorar en la zona cercana a la inflación. ¿Cómo lo hacemos? Te diriges aquí nuevamente a mover nodo, nos dirigimos aquí a nodo, lo seleccionas y por ejemplo después del inflation podemos formar también un pequeño círculo. Movemos estos nodos por acá con la finalidad de tener una circunferencia luego del inflation, lo cual si por ejemplo está pasando un flujo por esa zona, le haría mayor precisión en nuestra zona de interés para obtener resultados mucho más precisos. Y acá ya aplicas de forma manual. Puedes ir moviendo para no afectar muchos nodos o inclusive puedes reducir la cantidad de elementos con la finalidad de tener un suavizado más uniforme. Lo que sí te recomiendo es que antes de usar esta opción de mover nodo, primero elijas el tamaño del elemento de malla. Por ejemplo, acá hemos intentado dar una circunferencia alrededor del inflation y si tú reduces el tamaño del elemento de malla, lo vamos a hacer para que lo veas, vamos a reducir acá 0.05 y acá también a 0.05 y le damos en Generar. Observaremos que los movimientos de nodo que hemos hecho previamente desaparecen y tendrás nuevamente aquí que mover los modos que son de tu interés. Entonces, la recomendación, primero elige el tamaño del elemento de malla y luego mueve los nodos con esta opción de mover nodo. En este caso, si Mesh Edit te aparece con este signo que falta actualizar, haces clic derecho y le das en Generar. Con ello, ya tendrás la malla lista y podrás seguir moviendo los nodos para la posterior configuración dentro de CFX. Si tienes cualquier duda o consulta, por favor hazlo en los comentarios. Saludos a todos.